En este vídeo vamos a ver cómo desactivar el modo economizador que en cierta manera puede reducir el potencial de nuestro dispositivo. Si no tenemos problemas de batería pues vamos a desactivarlo. Vamos a ir al logo de Windows, pulsamos con el botón derecho del ratón sobre el logo. Vamos a ir al centro de movilidad. Tarda un poquito en arrancar. En estado de la batería cambiamos economizador por alto rendimiento o equilibrado que es lo que se supone que viene por defecto.